Tras el éxito mundial de su libro 12 reglas para vivir, más de 5 millones de ejemplares vendidos, el psicólogo y profesor canadiense publica Más allá del orden, 12 nuevas reglas para vivir. Un ensayo que plantea la dicotomía entre el caos y el exceso de orden, entre la incertidumbre que genera un mundo en constante transformación y los peligros del exceso de orden y control. No se podría comprender esta obra sin conocer su mayor crisis personal. De sufrimiento extremo, según sus palabras, y el papel que ha tenido Cristo y su ejemplo en la cruz, para salir del abismo tras pasar tan cerca de la muerte. Bienvenidos a un nuevo video, si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Como un coche de carreras de 0 a 100, en 2016 pasó del anonimato de un profesor universitario en Canadá, a ser el pensador de referencia contra las ideologías globalistas. Su exitoso libro aumentó su popularidad a nivel planetario, pero también el odio hacia él de muchas personas. Ese acelerón de su vida trajo consecuencias, una gran ansiedad, insomnio, ataques. Le recetaron benzodiazepina, mientras a su mujer le detectaron un cáncer de riñón letal y a su hija la tuvieron que operar de un problema grave de movilidad. Dejó la medicación, lo que le provocó un síndrome de extinencia grave. Pasó de un hospital a otro hasta que finalmente ingresó a una clínica especializada en Moscú, donde llegaron a inducirle el coma durante nueve días. Sus detractores celebraban su desdicha. Él lo define en su libro como un viaje al infierno. Como colofón contrajo COVID-19. Él, en sus peores momentos, siguió trabajando en su nueva obra. Encuentro con Cristo. Su dolorosa situación, su sufrimiento prolongado, fue el escenario donde de Peterson, se encontró con Cristo. Pero lo hizo desde una visión muy enraizada en su pensamiento. Confiesa que cree en Jesús como realidad, no como mito. Y se muestra sorprendido por haber descubierto la fe, aunque no la comprenda. Emocionado, brotando alguna lágrima, recuerda cómo ha visto a Cristo en su vida. Porque yo he visto. En ocasiones, el mundo objetivo y el mundo de la narrativa se tocan. Y esa unión, esa sincronía, la he visto muchas veces en mi propia vida. Y creo que es innegable. Y en principio, el máximo ejemplo de ello, se supone que ha sido Cristo. Es algo que me parece extrañamente verosímil. Pero no sé qué hacer si ello es verdad. En parte, porque es demasiado terrible una realidad en la que creer completamente. Ni siquiera sé qué te pasaría si lo creyeras plenamente. Sin miedo, relata su encuentro con Jesús y sus temores a no procesar intelectualmente lo que supone la fe. Y sus miedos a plantearse qué significaría abrazar las consecuencias de lo que supone seguir. Como los pescadores a Jesús. Es fácil deducir que en este camino desde el abismo hasta Jesús han influido tres sacerdotes, a los que menciona en los agradecimientos del libro. Destaca que le echaron una mano, a él y a su familia, tres hombres de Dios. Los padres Eric Nicolai y Fred Torland, sacerdote del Opus Dei de Canadá, y Walter Hamann, pastor anglicano en Toronto. El ejemplo de la cruz. En su nuevo libro, relata cómo asumió con dolor su calvario. Me tuve que forzar a sentarme delante del ordenador durante los interminables meses en que estuve tránsito de terror. Tuve que forzarme a concentrarme y a respirar, a no mandarlo todo al carajo. Y a duras penas lo conseguí. Me pasé la mitad del tiempo convencido de que iba a morir en alguno de los muchos hospitales en los que estuve ingresado. Y creo que si hubiera caído presa del rencor, por ejemplo, seguro que habría fallecido, escribe. El mismo encontró el espejo en el Gólgota, de nuevo en la figura de Jesucristo, en el sufrimiento que hasta Dios hecho hombre tuvo. Cuesta imaginar una historia con la que los mortales puedan identificarse más. Si hasta Dios duda en medio de la agonía que se ha autoimpuesto, ¿cómo queréis que los pobres humanos no cometamos la misma falta? El milagro del amor. Si bien más allá del orden, 12 nuevas reglas para vivir no es un libro cristiano. No se podría entender sin el camino relatado en este artículo. Normal, por tanto, que entre sus consejos haya una constante invitación al agradecimiento a pesar del sufrimiento, a la humildad, a eliminar el rencor y el resentimiento, y un canto al poder del amor, algo que reconoce capaz de obrar milagros. Para Peterson, ser querido es algo por lo que puedes atreverte a estar agradecido. Eso es algo en lo que puedes hallar parte del antídoto al abismo y a la oscuridad. Todo el pensamiento de Peterson gira en torno a la tensión entre los arquetipos y la realidad, entre Cristo como ideal y el Dios que actúa en la historia. Él nunca aclara definitivamente si tiene una fe real en Dios. Intento vivir como si Dios existiera, afirma sin embargo. Y tras los durísimos meses de enfermedad que vivieron él y su familia en 2019-2020, durante una entrevista no pudo evitar emocionarse hasta el llanto con una bella confesión religiosa. Yo he visto se detiene emocionado antes de continuar. En ocasiones, el mundo objetivo y el mundo de la narrativa se tocan, y esa unión, esa sincronía, la he visto muchas veces en mi propia vida, y creo que es innegable. Y en principio, el máximo ejemplo de ello se supone que ha sido Cristo. Es algo que me parece extrañamente verosímil, pero no sé qué hacer si ello es verdad. En parte, porque es demasiado terrible una realidad en la que creer completamente. Ni siquiera sé qué te pasaría si lo creyeras plenamente. Echos de tres grandes doctores de la iglesia En esa búsqueda de significado trascendente a la vida que caracteriza la filosofía de Peterson y su propia labor profesional como psicólogo clínico, siempre ha estado presente las Sagradas Escrituras, que es a lo que se refería Barron. La obra de Peterson ha dado lugar a que ateos, agnósticos e indiferentes se replanteen las cosas a la luz de la sabiduría de las historias bíblicas, explica Caxor en un reciente artículo de Catholic Teen. Y hace una afirmación muy potente respecto a este peculiar abordaje, al compararlo con el método de leer la escritura de San Agustín, Santo Tomás de Aquino o San Gregorio Magno, aunque el de estos sea el más enriquecedor. ¿Por qué esta comparación? Porque, para iluminar el texto bíblico, Peterson aporta la perspectiva de la psicología junguiana, de la literatura rusa, de la teoría evolucionista y de las tragedias totalitarias del siglo XX. Y este método, dice Caxor, evoca a San Agustín cuando enseñó en Dedroctina Cristiane que toda sabiduría secular puede utilizarse para interpretar las escrituras, porque todas las verdades, independientemente de cómo sean encontradas, en última instancia vienen de Dios. Asimismo, Peterson, sin ser consciente de ello, está reformulando las enseñanzas de San Gregorio Magno de que el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento. Por último, como Santo Tomás de Aquino, Peterson ve la Biblia con tal rica profundidad de significado que va más allá de lo que cualquier intérprete aislado puede descifrar. Pero no solo en sus consideraciones sobre la Biblia, advierte Caxor, los ecos de estos tres maestros cristianos, sino también en su confrontación con el problema del dolor, Máxime después de experimentarlo de forma tan acerva en sí mismo, en su esposa y en su hija, todos a la vez. Para Peterson, dice Caxor, el antídoto para el sufrimiento son la verdad expresada con valentía, el bien último y la experiencia de la belleza. Y en la tradición católica, Dios mismo es la verdad, el bien y la belleza. El propio Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 La verdad no es solamente algo que se capta intelectualmente, es también el Hijo de Dios. Por eso, el antídoto para el sufrimiento, que en el plantamiento de Peterson es la verdad, para el cristianismo queda sublimado en la unión con Cristo. Padeció el mayor sufrimiento posible y ofrece también el mayor consuelo. No solo conociendo sus enseñanzas, sino compartiendo su vida, que nos ofrece como don, explica Caxor. Y concluye esperando que un día Peterson lo descubra, así también en sus provocadoras exploraciones. Y ya no considera la resurrección de Jesús como un ideal hermoso, sino como una esperanza bien fundada. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita, para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.